Bueno, pues aprovechando este momento, me gustaría entrevistar a cada una para que el resto del público que me viene a Goyagoroso, que probablemente no las conozca, tengamos más a fondo el detalle. Bueno, me gustaría comenzar primero con Carla, y me gustaría preguntarte el motivo por el cual estás participando en este certamen de nuestra belleza Glasgow 2014. Cuéntanos. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a todos ustedes, bienvenidos a esta gran presentación. Mi nombre es Carla Virginia Nieto Cruz, orgulloso representante de San Andrés Buenavista, actualmente desde 22 años, y el motivo del cual estoy aquí es para motivar a todo el pueblo a regresar a nuestras tradiciones, a que conozcan todo el turismo que hay en Glasgow, sus tradiciones, sus quesos, su puñe y la madera. Y mediante esto, por los jóvenes, lo quiero llamar a cabo, porque sé que por mi acceso, México va a ser mejor. Gracias. Un plález. Un aplauso para, ¿dónde está el público de Carla? Vuelve, queremos ver. La gente de Carla, un fuerte aplauso. Muy bien, ¿dónde está la gente de Karen? A ver, vamos, escucho otra vez ¿Dónde está la gente de Karen? Tu público Hola, familia, muy bien Karen, ¿cuál es el motivo principal que te orilló a participar este año en el Certamen de Nuestra Belleza en Glasgow 2014? Cuéntale a todo el público Sobre tanto, gente, ¿de dónde está? Eso es Hola, muy buenas noches Mi nombre es Karen Angélica Reyes Ríos Cuento con la edad de 17 años y vengo representando orgullosamente la jorilanza minal El motivo por el cual estoy participando primero, es porque quiero aprender más sobre la cultura y las tradiciones de mi municipio y porque me encantaría representarme igual Gracias Fuerte aplauso Bueno, queremos vernos también Nuevamente fuerte aplauso para acá la gente de Lenny, ¿dónde está? Muy bien Bueno, pues ha llegado el momento de participarles a Lenny ¿Dónde está la gente de Lenny? ¡No! A ver, está tu familia Muy bien Lenny Misma pregunta ¿Qué te orilló a participar este año en el Santamón? Bueno, hola, buenas noches Antes que nada bienvenidos a esta presentación de candidatas a nuestra belleza en el Santamón 같아요 ¿Qué me escuchas? Mi nombre es Adriana Castro Rodríguez tengo la edad de 16 años y represento orgullosamente a la comunidad de uniones gigantes estoy en el certamen más que nada porque me gustaría ser portavoz del turismo y de la cultura de nuestro municipio gracias y vamos a ver totalmente Ledy ¿dónde está la gente que viene apoyando a Ledy, señores? muy bien, pues ha llegado el turno de otra belleza que ella es, Yesenia ¿dónde está la gente? Aquí hay un montón de gritones ¿dónde está la gente, Yesenia? yo los veo muy bien, Yesenia, la pregunta obligada ¿qué te motivó para participar este año? hola, muy buenas noches mi nombre es Ana Yesenia represento la comunidad de Casa Blanca cuento con la gente de 19 años y estoy aquí porque amo en el municipio ya que es uno de los municipios más hermosos del estado de Tlaxcala y de la República además que me gustaría atraer al turismo gracias corto aplauso para Yesenia queremos vuelta también para que la conozcan y bien hemos llegado al turno de Verónica ¿dónde está la gente Verónica? acá están todos los gritones que vienen apoyando a esta Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches muy bien pregunto obligada cuéntanos el motivo de por qué participar este año Hola me quiero en el municipio y anhelo ser una digna representante y portar la onda que me identifique como una mujer tlaxquense y lograr un lugar en el corazón de mi tlaxco Tlaxcala y así coronarme como señorita Tlaxco gracias ella es Verónica y lo tenemos que también dé una vuelta para que la gente lo busquen gracias